esta madre de familia de cinco hijos se llama alicia jiménez de 53 años de edad es oriunda de jalostotitlán jalisco méxico como todos los días se pone su atuendo de carpintera de mega construcciones la mayoría de sus compañeros de trabajo son hombres detalle que la tiene sin cuidado por naturaleza vamos a decir que el hombre tiene más fuerzas que la mujer eso es nadie se los va a quitar pero también la mujer tiene el empeño y aquellas ganas de salir adelante que si podemos también ardo esfuerzo le costó a jiménez poder terminar el curso de carpintería para unirse al sindicato y poder trabajar en construcciones como la línea morada del metro entre otros proyectos pero jiménez continuó su capacitación ahora es una carpintera general de mega construcciones primeramente le doy gracias a dios porque pienso que él me dio la oportunidad y me puso para testimoniar de cómo yo le he hecho ganas para salir adelante me siento orgullosa de ser latina me siento orgullosa de ser la que representa a la mujer su historia de éxito se expandió como el espuma provocando el interés de más mujeres en aprender el oficio de la carpintería a través de los programas de aprendizaje en una industria que era dominada normalmente por los hombres pienso que hay que trabajar smart no hard lo que llevó al inicio a la superación fue haberlo perdido todo perdí mis negocios dejé caer todo lo que tenía mis dejé de atender al vender en el suami dejé de atender mi compañía de meines que tenía ya decía yo ya no hay nada inclusive su casa debido a un fraude no había ayuda estaban las puertas cerradas pero yo tenía un entendimiento que por algo estaban pasando las cosas terminó viviendo en un auto con sus dos hijas con depresión crónica y pensamientos suicidas cuando te sientas atrapado en la depresión búscame no te sientas solo porque yo siempre estoy contigo no te castigues a ti mismo eres humano y no eres perfecto esta es solo parte de la oración de la autoría de jiménez que la elevó como ave fénix a los 48 años de edad en la que inició sus estudios como carpintera mostrando que nunca es muy tarde sin saber inglés sin dinero siendo mujer se puede volver a escribir un capítulo nuevo en el libro de la vida hoy en el libro de la historia de metro alicia jiménez aprendiendo el oficio de carpintería vio la luz al final del túnel y a pesar de todo pronóstico salió adelante aferrándose al futuro algo que usted amiga televidente también lo puede lograr desde wether les informó josé luís muñoz noticias 62 tu ciudad tu equipo